Loca, 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 te volviste loca y disparate frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decir nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y disparate frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decir nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar y que vivir Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que me pregunta por qué, cómo, cuando, no sé y dónde Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar y que vivir Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar y que vivir Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que vivir, lo que hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias ¡Gracias! ¡Gracias!